El requeo de este himno pentecostal es de esta manera Está en cuatro tiempos 1, 2, 3, 4 Sería Para este himno vamos a usar los siguientes acordes El acorde de sol El acorde de do El acorde de re El acorde de mi menor El acorde de la menor Y el acorde de sol siete Empieza con la introducción La introducción es la donde dice el coro Que Jesús con su sangre limpia al pecador más vil y paz le da Entonces empezamos con un sol siete Y después un do Y cambiamos a sol Ahora el menor Y al pecador más re Y más re Y sol La estrofa Empezamos con sol Y después cambiamos a do Y después cambiamos a do Y después cambiamos a do Y después a mi menor Y ahí cambiamos a la menor Ze E Sol Ra mi menor La mi menor El coro El coro vamos a empezar como veníamos con sol Vamos a cerrar un sol 7 Y ahí cambiamos a do Y cambiamos a sol Ahora mi menor La menor Y sol Y aquí volvemos a hacer un sol 7 Y volvemos a do Sol Menor Y la menor Más re Y sol Música 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 Música